hola amantes tl tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el tenis elbow 2013 para probar el circuito mundial ya lo hicimos con el full ace tenis simulator que muchas gracias por el apoyo que tuvo en el canal siento también subir este vídeo un poquito tarde he tenido problemas porque ya lo grabé realmente pero lo estoy regrabando así que bueno en lo primero de todo vamos a irnos al circuito mundial ya sabéis estamos aquí en el elbow el tenis elbow 2013 también conocido como tenis elbow 3 y ambos jugadores tanto como éste como el full ace tenis simulator pues son juegos de tenis simuladores que bueno tienen sus cositas buenas y sus otras cositas malas quizás por ejemplo los gráficos no es que tengan muy buenos gráficos o muy buenas animaciones en cuanto a algunas cosillas pero sí que está bastante bien detallado el tema de la bueno de los golpes la definición no en fin que os recomiendo probarlo lo tenéis gratuitamente tanto este juego como el del full ace tenis simulator ambos están gratis para probar la demo en steam vale porque ambos juegos pues son exclusivos de ordenador una vez dicho esto estamos ya directos para comenzar bueno pues el circuito masculino o el femenino el atp o la wta en este caso voy a elegir la atp y estamos aquí ya en el modo carrera y vamos estamos empezando una nueva por supuesto modos de juego pues hay dos opciones primera temporada o carrera completa en este caso carrera completa podemos dejarlo en automático o bien seleccionar el periodo de juego que va desde 1990 hasta 2005 o de 2013 hasta 2028 obviamente pasando por los anteriores años bien en esta ocasión voy a elegir la más tardía luego el ranking al iniciar pues puedo elegir por ejemplo el ranking al iniciar el 1000 o el 300 o el 100 o incluso hasta el 30 esto que significa pues que si estoy en el ranking 30 tendré acceso a todos los torneos ya que el ranking pues es lo que determina al fin y al cabo en cuanto a jugadores cuántos jugadores yo quiero llevar a cabo pues en mi caso uno vamos a elegir pues lo típico no el ranking número 100 mil perdón y vamos con el nivel de dificultad que ojo vale importante aquí tenemos muchísimos niveles de dificultad y eso siempre está muy bien en el juego para poder ajustarlo a nuestro tipo de dificultad que tengamos el nivel principiante club junior profesional maestro y por último increíble además de ese de esos cuantos niveles tenemos también un sub nivel vale para cada nivel o sea podemos ajustar todavía más la dificultad de nuestro oponente bueno de nuestro ponente no de la máquina de la ya ya el oponente pues dependiendo del jugador que sea no será lo mismo jugar contra pues no sé un desconocido que jugar contra jokovic pues jokovic tendrá será muchísimo mejor debido a sus habilidades y atributos habilidades y atributos que tú también te puedes equipar bueno equipar no ir mejorando poco a poco a lo largo de la carrera y es algo que está muy guay además tú puedes más o menos seleccionar qué habilidad quieren mejorar y todo el rollo recordemos que en comparativa un poco al otro juego que mostré por cierto gracias por el apoyo de nuevo bueno este juego podría ser menos realista en ese sentido porque estamos como intentando mejorar una habilidad específica ejemplo pues quiero mejorar siempre la derecha aunque haga otro tipo de golpe aunque juegue el servicio aunque haga muchas voleas aunque no sé que en en cambio el full es tenísimo lector por ejemplo pues lo que tú por tú ahí no no tenías la oportunidad de mejorar nada mientras iba jugando te iban mejorando las cosas automáticamente en fin cada uno ahí puede decir que por lo que por cierto quiero que abajo en los comentarios me pongáis todo tipo de comentarios tanto si tenéis el juego como si no porque me interesan bastante si tenéis el juego cuál os gusta más porque qué cosas buenas y malos ve en ambos o que le falta uno y que tiene el otro mejor etcétera y ojo importante los que no hayan probado ninguno de estos juegos y hayan visto los vídeos quiero saber vuestra opinión de cuál os gusta más simplemente visualmente os atrae más vale eso también me interesaría bastante pero bueno vamos a dejarnos de rollos he elegido elegir a un jugador por ejemplo podemos aquí elegir el país recordemos que este juego de 2013 el anterior el otro juego que subí era de 2018 así que bueno ahí está el tema también vamos a elegir españita que está por aquí vale he puesto el país para que me salgan todos y por ejemplo pues podemos ver aquí a feliciano lópez a davido beach podemos incluso a ver a rafael nadal no por supuesto también podemos esto ajustarlo como nombre como ranking como periodo de juego bueno el periodo de juego no lo podemos ajustar la verdad pero bueno en fin podemos elegir el jugador que con el que queramos jugar ejemplo con nadal una en 2005 por ejemplo y empezamos desde bueno desde el mil no o 2004 por ejemplo el periodo de 2004 hasta tal y empezamos en el número ranking número mil pues eso también mola pero en esta ocasión me voy a ir bueno sin querer le dado sin querer le dado no le dado que vamos a irnos para atrás porque no no es plan a ver ahora crear un nuevo jugador esto es lo que a mí me interesa y elegir la cantidad de set esto también me interesa torneo clasificación bueno para clasificarse al torneo cuánto se quiere jugar pues vamos a jugar una un set únicamente los challenger y futuro y futuros pues va a ser un set y el final o sea el partido final pues yo lo voy a poner a uno también los atp 250 y 500 los voy a poner a 1 y a 1 también la final aunque ojo cuidado porque esto podemos como máximo ponerlo a 2 no a 3 porque no sería realista en ese sentido los master mil yo los pondría a 1 también ahí está y la final pues no lo sé la final la pondría a 2 ahí sí que sí y los grandes la pues los grandes la lo pondría 2 y a 3 la final porque no vale y la duración de los set pablo cual cómo va pues ahora lo explico antes vamos a personalizar a nuestro personaje podemos poner diferentes banderas podemos ponerle aquí un nombre más antonio por ejemplo antonio que de hecho así es como se llamaba el personaje cuando me lo hice y cuando grabé el vídeo que pasa que por errores míos de la cabeza pues el vídeo no lo he podido subir así que lo estoy haciendo de nuevo el caso es que podemos aquí no sé por ejemplo cambiar el atuendo vamos a poner rosa porque me gusta mucho pero por ejemplo si ya tenemos un personaje creado pues podemos hacer así e ingresar el código del personaje bin y ya tenemos a mi personaje creado y dirás pablo pero como has hecho eso pues aquí donde pone copiar código lo puedes copiar y guardar y todo el rollo así que ya tenemos vamos a llamarnos en esta ocasión no mar antonio si nos vamos a llamar pues pj por ejemplo ahí está hecho y vamos a a buscar la bandera de españa está muy bien aquí vamos a ajustar todo fijaos que ahora mismo si por ejemplo me diera no sé dos metros que es el máximo ya que lo siguiente sería 170 fijo que la diferencia a mí más el peso máximo ojo el peso mínimo es 85 kilos pero que el peso máximo es 115 si no me equivoco exacto 115 como veis pero si cambio la estatura bien también cambia el peso vale eso está ahí un bonito detalle en mi caso yo peso 54 ahora ya creo que peso un poquito más 56 quizá engorda un poco pero bueno vamos a ponernos 32 que es mi medida la edad pues empieza con 17 a ti te da igual todo y el mes pues voy a dejarlo 12 22 bien esto que es esto todo esto que veis en pantalla es muy interesante ya que bueno a mí me mola bastante lo primero de todo drive a una mano oa dos manos a una mano revés a dos oa una a una ya la elegido bien diestro o zurdo diestro en desgaste activado o sea que nos cansemos y tal si activado control en modo simulación en este caso modo manco como veis ahí en la imagen modo arcade para que sea un poco más fácil vale porque voy a estar explicando cositas quiero un poco más de fe de facilidad previsualización voy a poner todas para mostrarla como es con todas y sin ni y sin nada bien autoposicionamiento voy a ponerlo rápido que se nota un montón y diréis vale pablo y esto qué pasa esto te lo puedes mejorar al máximo cómo va no temas de una experiencia que siempre es la misma creo que era 270 para todos los jugadores nuevos que te creas en este caso pues yo por ejemplo quiero darle bastante velocidad para poder llegar a la bola una buena condición física la potencia le voy a bajar de hecho podría bajar las cosas ahora mismo podemos modificar pues todo prácticamente pero no yo te trae pues les quiero dar un no sé un poquito de porcentaje no un poquito más aquí la potencia del servicio quizás no tanto pero la precisión sobre todo la consistencia pues le voy a poner un poquito más para no fallar aquí el drop shot que es la dejada pues le voy a poner un poquito más porque yo soy muy tonto el globo también porque me gusta mucho y bueno la potencia del rebel me voy a ir un poquito más al revés porque el revés me mola bastante y lo voy a potenciar bastante vale por ejemplo podríamos poner mucha más potencia que mira porque no lo voy a poner lo tenemos esto de ping aquí esto no afecta esto no va con el tema de la experiencia así que le podemos poner por ejemplo porque no le vamos a poner el máximo y aquí por último ya tenemos lo que vendría siendo el tipo de jugador que si eres jugador sal que te saque variado goleador jugador de contraataque defensor fuertes de la base o ya está vale voy a dejar y voy a ponerlo variado porque estoy mal de la cabeza y voy a darle ok muy bien ya tenemos hecho todo vale nuestro personaje y demás ahora ya estamos listos para jugar el siguiente torneo el cual obviamente empieza en la semana 1 del año 2013 ahora mismo estamos en el año 2012 semana 52 la última semana del año y aquí podemos ver los diferentes torneos vale me voy a ir para atrás porque lo veáis primero mi jugador es este no tiene nada experiencia vale aquí están los detalles tenemos la cámara que bueno podemos elegir el tipo de cámara y demás que ahora mismo no me interesa el cuadro ranking y resultados para ver las noticias y demás que por cierto aquí en ajustes en este caso bueno podemos mostrar los fps pero no me interesa aquí en pantalla podemos poner la cancha en 3d pero con el mod que le he puesto porque este juego también tiene mod yo le he puesto el de mashow y también le he añadido el de sam vale así que bueno pues simplemente eso tengo que desactivar la cancha en 3d porque si no hay errores en mi caso bien por otra parte aquí los juegos por set podemos elegir bueno 1 2 6 y ya está no que es el máximo en mi caso voy a elegir suelo elegir 4 siempre porque es lo que más me mola pero voy a elegir 1 para que sean lo más corto los partidos bien mostrar el cuadro después del partido mal lo podemos poner después sólo después de una victoria esto lo podemos ir cambiando guardar automáticamente cada semana también es interesante mostrar noticias cada semana sólo cuando se juega por ejemplo podríamos quitarlo sólo cuando no se juega o no directamente yo en este caso lo voy a quitar ver todos los partidos esto que es vale pues ver todos partidos de robots sería una locura vale o sea podríamos ver nuestros compañeros tenistas que están jugando la misma ronda pues eso el partido que está teniendo y eso me parece una locura pero en plan simulación podríamos hacerlo vista por defecto pues tenemos la vista por defecto gran slam pero podríamos cambiarlo a ninguno oa que solamente haya futuros o cosas así creo si no me equivoco vale lo vector challenger o torneo de mayor categoría o sea que los futuros no me aparecería con lo cual es interesante y lo mismo con futuros futuros o torneos de mayor categoría o tal o todos vale bien ver clasificaciones pero cuadro principal nivel de dificultad y todo el rollo vale vamos a ponerlo junior y vamos a ponerlo aquí es un nivel 5 perfecto una vez hecho eso en mi caso pues vamos a darle a jugar torneo bien semana 52 empezamos la semana número 1 y por supuesto el atp de doha en 250 pues como veis no podemos jugarlo aquí nos sale un triangulito rojo diciendo no 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 porque pues porque como nos indica abajo nuestro ranking es muy bajo para entrar en la clasificación así que vamos a ir eligiendo challenger nos pasaría lo mismo con lo cual futuros y porque nos pasa lo mismo porque lógicamente nuestro ranking pj españa pues somos el 964 del ranking es lógico que estemos tan mal no el más bajo es el 1089 en fin y el primero quién es pues roger federer fíjate vale bastante guay 2013 creo que esto lo pone o sea está bastante bien hecho así que ojo al dato vale ahora que bueno pues ahora nos salimos le damos a jugar directamente y vamos a elegir el futuro de alemania 12.000 en un itf lógicamente pista dura entiendo y bueno aquí podemos jugar tanto dobles como en en single vale como solitario en este caso no sale otra vez otra exclamación pero en este caso es naranjita no roja lo que significa que necesitaré jugar la clasificación para poder pasar y para poder jugar o sea tengo que jugar la previa vamos ya está quieres entrar en la clasificación sí pues nada jugamos nos toca aquí ahora mismo en este antes de darle a hecho es para ver si tenemos experiencia para dársela al jugador y gastarla cómo se consigue la experiencia bueno la experiencia que se consigue jugando tú vas jugando va ganando o perdiendo partidos porque si pierdes después también consigue experiencia no muy bonito no de los errores se aprende y bueno en los futuros siempre vas a tener una especie de wild card y ya está jugar partido contra quien contra origen no perdón contra copil vale está gusta por aquí en ojo cuidado para lo que a riño gusta que no sé qué edad tiene que de hecho lo podemos ver fijaos no tiene récord aún bueno lo veremos más adelante en fin le damos y jugamos contra un calvo como no vale nivel junior subnivel 5 como he dicho hay diferentes subniveles eso está bastante guay para ajustar la dificultad de que te pongas desde principiante hasta increíble va a jugar la cpu aunque podría jugar un amigo tuyo con otros controles y demás pero no va a jugar la cpu por otra parte aquí podemos ver en estos datos en primer lugar que estamos jugando un torneo tf en segundo lugar que es al mejor de un set en tercer lugar que es single el ranking de entrada y también aquí que es variado nuestro jugador o sea como veis además en la estadística es que es verdad tiene todos los atributos bastante bien de hecho este tío ojo cuidado porque es el 423 y se nota por las características que tiene el físico está bien también y un buen servicio la verdad que es el mejor que me encontrado así que bueno vamos a ello 193 encima va veremos a ver si el nota sale a bolear porque tengo miedo en fin empezamos el partido como veis es un aquí no hay máquina también estamos viendo varias cosas en la pista esto ya más estilo gameplay que voy a que voy a comentar y es que la cosa esa fea que aparece en el suelo que se puede quitar por supuesto y la voy a quitar en nada eso es un cortado esto es un listado vale esto es un golpe plano esto es otro golpe plano pero un poquito más tirando angulado sean votando más cerca de la red como veis le pueda le puede dar diferente profundidad también nuestro muñeco cuando gana un punto madre mía la cámara la tengo que alejar un poco que también se puede pero no tengo ganas ahora ahora lo que tengo ganas de remontarle a este que por cierto es un juego por ser y realmente no es uno realmente son dos juegos porque si tú ganas uno me parece que no lo ganas vale un cortadete otro cortadete defensivo y se va afuera pues tenemos el 1-0 sacamos nosotros vamos a sacar y vamos a ello vale cosas que me gustan por ejemplo del juego que si gano un punto y es un puntazo por ejemplo bueno esto está bien simplemente saco el puño y ya está ahí me alegro por ejemplo otro vamos a subir a la red así veis como es subiendo a la red vale buena esa y ahí está y aquí puedo motivarme vamos habéis visto la animación bueno está curiosa y está graciosa cuando sale un punto bueno pues puede molar vale tiramos de revés y aquí por ejemplo hacemos esto porque bueno hemos hecho un buen pasín dentro que cabe aquí un saco un poquito más fuerte que bueno y por fin hemos ganado saludamos algunas veces nos tiramos vale a la pista se ha sido un partido muy igualado y tal bien aquí tenemos por cierto el diseño del open de australia esto lo podemos cambiar también lo podemos poner en automático me parece y así se va viendo bueno pues la fotografía de cada torneo real no si no me equivoco porque vamos están los de casi todos torneos diría yo está obviamente están los grandes la de la abierta australia el de eeuu o sea todos pero es que los master mil los atp 250 que están todos es increíble en fin aquí podemos ver un poquito más en detalle lo que vendría siendo el resumen del partido vale obviamente como es un set pues obviamente me das lo mismo las estadísticas de los jugadores ojo al dato podemos ver las nuestras pj aquí vemos la habilidad la el éxito que hemos tenido y también los tiros ganadores bastante guay del contrario también podemos hacer lo mismo por otra parte tenemos aquí lo que debe repetición pero veríamos el último punto solo y la cámara para ajustarla que de momento bueno ahí la voy a dejar felicitaciones ha pasado la siguiente ronda clasificación ronda número 2 de alemania f1 f1 porque es el primer torneo de alemania jugaríamos ojo cuidado que nos podríamos encontrar a carreño en la lucha de la clasificación en ojo cuidado vale vamos a jugar contra guataneibos o como se llame y vamos ahora mira ficha del jugador tenemos 12 de experiencia y pablo puedes ponerla aquí no no se puede poner pero sí que voy a cambiar esto ahora en vez de poner objetivo y zona de peligro ahora simplemente voy a dejarlo así vale voy a bajarlo un poquito ese bajón que he puesto voy a quitar una cosa muy interesante próximo partido jugamos contra el japonés este que será bajito no pues no tócate los huevos 187 es fuerte desde la base con lo cual la volea fijaos que la tiene bastante lamentable por otro por otra parte bueno lo demás no es muy rápido no es muy rápido así que lo podemos mover muy bien ok nuestro muñeco es este así que perfecto puntos 539 no entiendo ahora mismo eso de puntos lo siento pero bueno vamos a jugar el partido y ahora vais a ver que las cosas se van a marcar diferente en la pista de hecho ya no veis hacia dónde apunto yo ya no veis hacia dónde estoy dirigiendo la bola pero sé pero si continúa lo que se está viendo que es la cosa esa fea que aparece en el suelo no fijaos esta cosa que aparece en el suelo y esto que significa que si yo le doy muy adelante el golpe no es tan bueno porque no estoy tan bien colocado tengo que estar mira aquí bien colocado aquí estaría bien colocado etcétera vale o sea es para ver un poco la profundidad de la bola donde tendría que darle bien a la bola y fijaos que el muñeco se me mueve solo fijaos a ver si me puedo poner otra vez malamente para que veáis que como tengo el posicionamiento muy rápido es demasiado exagerado vale y obviamente me ayuda muchísimo esto para la gente nueva pues le ayuda bastante diréis pablo vale es que ahora quiero yo cambiar los controles que hago muy bien pues le das a rendirte pero no me quiero rendir tranquilo le das a continuar después y ya está vale directamente ya puede el próximo partido sigue jugando contra este al pablo pero ha perdido las puntuaciones no sé qué no tranquilo si se te va la luz el juego se guarda automáticamente es increíble en ese sentido está muy bien vamos a elegir aquí a nuestro personaje y voy a quitarle también el tema este de la zona de peligro y así veo el servicio y el rally que es lo que a mí me interesa y el auto posición y auto posicionamiento se lo voy a poner en lento esta vez para que veáis la diferencia ok mackey vámonos fijaos 30 15 todo como estaba y ahora fijaos que ya no sale eso del suelo vamos a apretar subimos a la red vale esa no voy porque iba afuera perfecto y bueno no celebra el punto porque se me ha ido la olla pero podríamos haberlo hecho apretamos aquí buena buena un cortado para regular y vamos a ajustar ahora un poquito de modemía que buena esa un poquito de ángulo no ahí está fijaos abriendo un poquito de ángulo abriendo más haciendo que la bota la bola bota así la bola bote más cerca de la red mientras más cercana sea de la red y nosotros también más cerca más cerca de lo que vendría siendo en la zona de dobles o sea los pasillos de dobles una más cerca estemos ahí y más cerca bote la bola de la red pues más podremos ajustar la bola y un vale pues el mamoncín ha igualado igual también se me ha ido a mí un poquito la olla pero bueno vamos a ello vamos a centrarnos vamos a jugar este partido y vamos a ver cómo conseguimos experiencia al fin y al cabo no voy a con los contrapies que buena que buena que buena podemos aplaudirle fijaos eso me gusta mucho de hecho vamos a ver a ver si nos meten más puntos no los diferentes y bueno las diferentes animaciones que tiene nuestro personaje para animarse o para celebrar un punto por ejemplo aquí ha sido un punto bastante importante que hemos desarrollado que hemos desaprovechado con lo cual nos golpeamos en la cabeza a los rusos pero no tan fuerte y bueno eso vale bien y aquí lo celebramos vale guay venga vamos a ello no es automático vale lo hago yo por si alguien se lo pregunta vamos a sacar seguro a ser posible y ojo cuidado porque este tío me está costando más que el otro también es verdad que ahora teniendo la auto posición al mínimo también se complica un poco más el fuego y tienes que colocarte mejor por supuesto te puedes invertir de derecha o de revés y yo tío me cago en todo que te pasa a ti que le pasa a este que vamos a perder y yo me gustaría jugar contra pablo carreño pero buena esa vamos vamos a celebrarlo ahí a lo natal perfecto vale 30 iguales si tuviéramos un saque bueno podríamos ser más decisivos obviamente en nuestro servicio lo que pasa que nuestro saque es un poco patata una dejada ojo cuidado bueno dejada dejada ahora si ha sido una dejada pero no estaba bien colocado no más se va fuera pero que claro nuestro nivel de jugador nuestras estadísticas en diferentes golpes es muy mala con lo cual si queremos hacer un buen golpe menos mal lo celebramos saltando lo dicho si queremos hacer una dejada pues tenemos que tener ese atributo de dejada bastante bien buen cortado golpe plano a ver si podemos apretar y va a apretar a ella vale pues uno a cero y dirías pablo como que uno a cero si es que es tie break porque como lo he puesto a que sea en dos juegos prácticamente entramos en pista mira una dejadita llega 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 no llega las dejaditas en red están bastante chetaditas para mi gusto pero bueno también depende de como sea el adversario y como lo tengas en en qué dificultad porque si no pues estás en un globo y te revientan o directamente te pegan muy fuerte así levantamos las manos como si hubiésemos hecho un gran punto increíble en plan ahí hubiésemos tenido suerte por ejemplo cuando da en la red y entra y es para nosotros el punto pues podemos hacer esa animación y en este sentido a mí me gusta mucho el tema este de las animaciones porque da mucha personalidad por cierto un dato si yo ahora no le doy al botón el jugador ya le doy al botón el jugador ya le da solo fíjate no le estoy dando a ningún botón a ninguno simplemente al de al de dirigir el muñeco voy a hacer un globo ahora sí vámonos vamos nos celebramos ahí lo que está diciendo estaba golpeando la bola siempre al centro y no estaba dándole ni al cortado ni al plano y tal y porque el muñeco le daba solo pues porque una de las cosas del juego este y que a mí me gusta es que si tú te pones cerca de la bola el muñeco le da vale eso sí la bola la va a tirar suave dentro que cabe y la va a tirar al centro vale eso sí llega si llega bien si llega o si no llegas cómodo obviamente la bola la va a echar fuera o lo que sea vale o sea en ese sentido realista vale se la ponemos otra vez a la derecha angulamos un poquito y ya está y ahí lo tenemos perfecto un punto para terminar el tiebreak y ganar el torneo así que vamos a intentar hacerlo bonito sube el colega ay que lástima quería hacerle un passing lo que pasa que es complicado y además estaba mal mal colocado si ahí por ejemplo hubiese tenido el autoposicionamiento un poquito mejor vale va a llegar hago un globo no sé por qué he hecho un globo fuera qué tonto pues me tiro mira en esta ocasión me he tirado por qué porque el partido ha sido un poquito más ajustado 2-1 que a ver son dos juegos no o sea son tres juegos en total pero como yo lo he puesto en un set a un juego se supone pues el muñeco lo interpreta como que ha sido súper ajustado en fin aquí está el resumen del partido y del primer set porque solamente hay un set y la estadística de los jugadores que lo voy a poner de nuevo bien una vez hecho esto le damos a ok has pasado a siguiente ronda clasificación ronda 3 muy bien ronda 3 contra Pablo Carreño Busta espero que se haya recuperado de la lesión y vamos con el próximo torneo antes vamos a ver un poquito la experiencia que tenemos ya 18 de experiencia que más adelante podremos colocar al tenista fíjate que Pablo se parece un montón obviamente estamos con alguien que está ahora mismo en el 422 porque recordad diré Pablo pero o sea si Pablo Carreño no está en el 422 pero en 2013 estamos hablando de 2013 tiene 21 años amigos 21 años y no los 28 27, 29 años que tiene ahora así que eso mola bastante de hecho si no me equivoco tiene 28 puede ser no estoy seguro o 29 ya pero bueno en fin vamos a jugar contra él y eso mola mucho porque nos podríamos encontrar a eso a Dominic Team también con 20 años o por ahí y bueno podríamos jugar este torneo apretamos ahí para buscar el contrapié buena línea y bueno podríamos jugar esto pero personalmente lo veis mira ahí me ha acercado mucho a la bola pero no no he entrado al final porque me ha pillado desplazado por ejemplo tengo la posición de espera de Roger Federer porque eso es otra cosa ¿vale? puedo hacer que mi muñeco pues tenga diferentes poses por ejemplo el golpe típico de Nadal me he puesto ¿sabes? me he invertido de revés sin querer aunque no sé si lo tengo puesto en esta ocasión que creo que no creo que no lo tengo puesto pero bueno vamos a apretar ahí un poco ojo con la línea una dejadita no he visto el estilo de Pablo Carreño pero me imagino lógicamente que será de fondo vamos a ajustar más buena esa madre buena esa fíjate que ángulo he sacado ahí uuuh que buen paralelo vale bien 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 ahí machacando al revés me la he jugado con ese paralelo insistimos en derecha ahora que ya ha calentado el revés ¿no? así que venga a calentarle un poquito a la derecha nos invertimos nos invertimos de revés ahora porque estoy loco paramos un poquito rilantizamos un poquito la bola y que mamón ahí ha jugado un poquito con la profundidad también ahí ha jugado un poquito con la profundidad una dejada me va a machacar bueno no me ha machacado porque la IA está un poco fácil ay que lástima me ha faltado bueno podemos aplaudir vale por ejemplo o sea los puntos del contrario de hecho me voy a poner aquí apunto apunto para mí ¿sabes? en plan uy pues me he equivocado me he equivocado creo que está sacando aquí y digo ostras chaval que ha pasado me doy golpes en la cabeza ¿sabes? o por ejemplo yo que sé ay ese me ha ido pues tiro la raqueta ya enfadado ¿no? a los a los rubles también ¿no? que es muy de de tirar la raqueta así o por ejemplo fallo esta de aquí y digo ¿qué coño me pasa? a ver ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? también podemos subir a la red por supuesto no sé si eso uff qué buena esa ala al centro bueno pues punto de partido ¿qué pasa si pierdes? pues que pierdes lógicamente pero antes prefiero retirarme dirás bueno me retiro no voy a continuar después porque me voy a cagar o mejor dicho ya no puedo jugar más porque lo que sea tengo cosas que hacer pues ya está se guarda ahí tan tranquilamente y luego vuelves aquí le das a continuar y fíjate está en la misma posición imagínate que se te hubiese ido la luz pues te lo ha guardado el juego por otra parte me quiero rendir ¿por qué? porque me he lesionado el ojete del culo así que como me lo he lesionado tengo que finalizar me rindo lo siento ha ganado Pablo y ok vemos las estadísticas otra vez si queremos y ya estaría ok hemos perdido hemos perdido en la tercera ronda por supuesto aquí podemos darle al siguiente torneo en total una experiencia de 33 y bueno pues eso es todo aquí tenemos esto no lo he explicado tenemos aquí la estadística de los jugadores en mi caso de mi único jugador porque como digo puedes elegir hasta 4 jugadores y llevarlos al mismo tiempo y eso mola en este caso PJ que es el único jugador que he puesto pues vemos aquí las habilidades y todo el rollo que ha tenido en el transcurso de su carrera también nos podemos retirar cosa que no quiero ver estadísticas anuales que por cierto me encanta que sea la imagen de un golfista ver estadísticas anuales de momento bueno pues esto premios cero porque tenemos que terminar la semana por así decirlo títulos de la carrera no tengo ninguno soy un pringado y bueno 964 y 1021 que sería el ranking vale una vez dicho esto podemos alejar los tía aquí podemos irnos al torreo siguiente modalidad singles aquí vemos un poquito lo que hemos quedado como hemos perdido en la tercera ronda de clasificación bajamos al ranking 1001 porque hemos perdido y hemos bajado 37 puestos eso sí hemos ganado 51 dólares los impuestos son 6 premios en su carrera pues 51 sin descontar los impuestos así que bueno es lo que hay vale ya estamos en la semana número 2 donde podemos bueno disputar el siguiente torneo porque obviamente aquí todavía mira fallaste al intentar clasificar en en single y has perdido en la clasificación de dobles ok vale pues podemos irnos ya a la segunda semana donde tenemos el segundo futuro de Alemania así que vamos a entrar ya que en los demás como ya he dicho antes no podemos vamos a irnos aquí otra vez tenemos que irnos a la ronda de clasificación y es que normal estamos en el número 1000 del ranking si nosotros hubiésemos empezado con un jugador en el ranking 300 pues lógicamente podríamos jugar ya sin ni siquiera clasificarnos en este tipo de torneos futuros igual si tendríamos que clasificarnos para un master 1000 o para incluso un gran slam si tuviéramos la suerte y todo el rollo pero el caso es que aquí ahora ya en nuestro segundo torneo tenemos aquí la experiencia 33 y ahora ya sí que podemos poner nuestra experiencia como veis y decidir hacia dónde va por ejemplo pues a la potencia del revés a la precisión a la consistencia a mejorar un poco el contraataque a tener más velocidad o lo que sea como veis en este juego tú decides a dónde quieres ir a parar con el tema de lo que vendría siendo pues las diferentes habilidades en mi caso pues quiero ser más consistente con el revés más potente también y ya está prácticamente me gusta más eso de hecho le voy a poner un poco más de potencia al a la derecha y también que sea más precisa un poco hecho pues ya está jugaremos ahora contra eh contra quién jugamos contra tanizawa ¿no? japonés pues venga vamos a darle resulta que el tanizawa este bueno aquí vemos las estadísticas como todo ¿no? es variado vale ok podríamos ver por ejemplo de otro tenista otras habilidades diferentes a lo mejor es boleador ¿vale? o a lo mejor es algo diferente pues eso como veis por cierto la pista ha cambiado la pista la manquedad mía no ha cambiado pero la pista sí y como veis estamos en una pista 2T 2T significa que no es 3T lógicamente y que bueno en este caso es una fotografía para hacerla lo más real posible aunque al ser este juego 2013 pues para mi gusto toma esa chaval para mi gusto le falta un poco de definición pero bueno está bastante bien y vemos que hay un poquito de público y demás vale lo dicho podríamos continuar jugando partidos y demás porque al fin y al cabo esto ya es la carrera pero lógicamente a mi no me interesa enseñaros esto porque estamos con el modo carrera y no quiero jugar más partidos vamos a continuar después si queréis en un futuro ¿vale? esto todo en un futuro pondré un comentario y una encuestita diciendo si os interesa que juegue en directo con vosotros y demás este tipo de carrera y con qué juego si con esto o con el otro así que estad atentos y por eso estoy subiendo estos vídeos para que vosotros también veáis un poquito los detalles se me ha ido un poquito la olla continuamos con el circuito mundial que le he dado para atrás sin querer y sigo con la explicación que estoy terminando ya tenemos aquí el cuadro ranking y resultados esto antes no lo vimos mucho porque no teníamos nada que ver realmente pero ahora vemos aquí que nosotros estamos ya en el 1001 que hemos bajado 37 puestos también vemos los torneos de la semana que bueno vemos el nuestro el de Alemania pero podemos ver que hay uno de España el próximo mes porque esto es el torneo siguiente torneos previos del mes anterior y aquí es bueno pues simplemente para ver la lista también podemos ver las noticias de la última semana quiénes son los que más han subido de movimientos o sea de posiciones quiénes han sido los que más puntos han pillado y todo el rollo el ranking y demás por si queremos verlo ¿no? ¿qué más? por ejemplo está por aquí Struth pero no podemos conocerlo ¿no? mira último año bueno sistema de entrada por aquí tenemos modalidades de single también están los de dobles esto que es circuito menor o circuito principal ¿vale? Kevin Anderson por ahí Sam Curry bueno luego sistema de entradas que podríamos ver el sistema de entrada me parece que se refiere bueno ahora no sé seguro a qué se refiere quizás a la Will Car o algo similar y ¿qué más? bueno todavía tenemos aquí en el cuadro de la Copa Davis de todos los torneos los cuadros podemos ver por ejemplo ahora mismo pues se está jugando la semana 2 que no ha terminado con lo cual no la podemos ver y si la semana 1 que es Doha por ejemplo donde vemos a Monfield fíjate Monfield ha llegado hasta aquí ha jugado más si se ha quedado de momento en cuartos de final puede ser si no tiene pinta de ser cuartos de final parece o quizás no ah no esto es clasificados ojo cuidado estos son clasificados vale cuadro de clasificación o sea que el torneo todavía no ha terminado por así decirlo es simplemente solo clasificado pues mira Monfield ha ganado a Bautista a Wood así que y Feliciano López ha ganado a Souza pues guay el portugués muy bien pues pues eso podemos ver la información podemos pasar a los siguientes meses torneos y demás eso en mi caso pues está bastante guay a mi me gusta bastante en cuanto al premio un millón y pico pues es el premio que reparten completo que más tenemos aquí pues poco más ya simplemente quedaría eso así en vídeo podemos desactivar o activar la cancha 3D en mi caso si la activo pues creo que se va a ver bastante mal obviamente al aplicarlo pues tarda un poquillo pero si le doy al próximo torneo creo mira de hecho la cara se ve mal y bueno si el torneo este está bien puesto como veis y está entre este y todo el rollo y a mi así personalmente me mola más vamos a hacerle un globo al revés ah no que es zurdo no pero mira toma se lo ha comido fijaos que la cara bueno tiene algún error y eso es debido al mod que le he puesto porque no lo he comentado creo y es que estoy jugando con dos mods creo si no me equivoco uno es el de MASHOW ah que mamón en la dejada esa me ha hecho uno es el de MASHOW 2019 creo y junto o mezclado con toma para centrar con el de Sam vale un mod que se llama Sam o algo así no me acuerdo la verdad y bueno el problema aquí es que este personaje la cara pues no se le ve no se si ha sido un error o simplemente algunos personajes debido al mod pues tiene estos problemas yo la verdad que la primera vez que lo probé que lo probé sin mod y sin nada no tuve ningún problema visual de este estilo pero bueno bueno estamos ya bastante fuertes habría que subir un poco el nivel de dificultad del juego de la simulación y todo el rollo que se puede complicar mucho porque recordad que estoy en modo manco estoy en modo arcade todavía lo puedo poner en modo en modo como era modo simulación en modo realista quizás la verdad es que no me acuerdo esperate le voy a dar a no que hay que terminar el punto y ahora que termina el punto ahora ya te puede salir y se queda el 40-15 totalmente grabado continuar después para no perder el partido y se me ha olvidado que quería hacer fijaos que la cara no se ve pero bueno en fin yo creo que hasta aquí llega el vídeo más no puedo añadir de este modo carrera dejadme en los comentarios que opináis de este juego y del otro del full ace tennis simulator que lo tenéis en el canal con bastante duración de vídeo también mostrando todas las cosas del modo carrera bastante gameplay de hecho y bueno en este caso tampoco he mostrado mucho gameplay que lo he mostrado pero bueno no quiero tampoco enfocarme en ello obviamente puedo hacer un par de vídeos enfocándome en el gameplay de cada juego que creo que podría estar también bien pero de momento el modo carrera que para mí es lo más lo que más me interesa en un juego de tenis el modo carrera así que espero que me dejéis en los comentarios que opináis tanto de este juego como del otro cuál para vosotros es mejor si tenéis ambos juegos cuál os gusta más el por qué cuál os gusta menos y por qué también hacer posible otro globo globo a la derecha y te reviento ahí fácil vámonos y hemos ganado 2-0 del tirón obviamente los torneos yo los pondría más rápido aunque mira para hacer estos así más rápido pues sé que los sé que los pondría a uno la verdad la verdad que me está gustando jugamos contra el portugués este no tiene problema de cara quizás el problema de cara simplemente ha sido porque por lo que he hecho por cierto la vista de cámara bueno pues se ve así porque porque es la cámara que tengo predefinida pero podemos ponerla más baja podemos ajustarla muchísimo mejor pero eso ya para un vídeo más dedicado a eso dedicado al gameplay lo dicho dejadme en los comentarios todo lo que os he preguntado incluido también esa se va afuera incluido también si para los que no tenéis el juego cuál os mola más visualmente ya sé que a lo mejor este gráficamente os mola menos pero hay que tener en cuenta que este es de 2013 pero bueno da igual si gráficamente os mola menos estupendo también es una opción por otra parte quizás este si os guste más por el sonido quizás o algo que veáis o escuchéis así que dejadme en los comentarios que os mola más de cada uno de los juegos pondré seguramente en la parte de la comunidad una preguntita sobre eso así que espero que me la respondáis mientras tanto dejaré tiempo para que lo penséis porque creo que es bastante interesante hablando de encuestas voy a dejar una encuesta por cierto de qué va a pasar entre el partido de Novak Djokovic y el ruso Medvedet o el robot como algunos lo llaman ya que no muestra emociones y no celebra los puntos yo creo algunos dicen que el ruso va a ganar 3 sets del tirón yo no creo puede ganar sí pero no sé si gana a lo mejor sería en 4 o 5 sets pero no creo o sea dudo mucho que sea en 3 y por otra parte yo creo que va a ganar Djokovic la verdad creo yo creo que Medvedet ha tenido partidos demasiado fáciles eso para en primer lugar también es verdad que bueno yo creo que ya está acostumbrado a la presión y tal pero bueno en fin lo dicho muchísimas gracias por el apoyo dejad like suscribiros al canal que eso me ayuda muchísimo y nada nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta más ver adiós me cago en todo tengo que perder el punto 30 30 30 un saludo un saludo